Música Barranquilla es poesía, por eso sus calles, su gente, sus flores, han inspirado a grandes de las letras como Meira del Mar y Amira de las Rosas En el instante más fugaz del cielo, nombran las nubes su redonda ausencia Y por eso, hoy Día Internacional de la Poesía, desde la Alcaldía de Barranquilla, fomentamos el crecimiento de la poesía en la ciudad de Barranquilla Con el portafolio de estímulo que ha premiado a más de 20 escritores, Barranquilla sigue creciendo en las letras Música Aquí la voz, la canción, el corazón a lo lejos, donde tus pasos resuenan por las orillas del puerto Música